La Tremenda para mí significa una apuesta por la transformación social que damos desde lo colectivo y lo artístico una apuesta feminista radical y una apuesta también de transformación personal. La Tremenda es la materialización de un sueño por construir colectivamente, por pronunciarme frente a las inconformidades que tengo con el mundo, frente a las cosas que me parecen injustas. Vamos a las calles, vamos a la lucha, que nuestros puños se alcen aquí y allá, La Tremenda, Revoltosa, pegándole al tambor. La batucada feminista para mí, La Tremenda Revoltosa, es una forma de decir, de denunciar, de abrir la boca frente a cosas en las que no estamos de acuerdo y que podrían cambiar, con arte, con música, eso hace que las cosas salgan desde adentro, como los tambores se sientan y la repercusión en la gente es mucho más fuerte. Así estemos en contextos distintos, así estemos en ciudades distintas, la construcción colectiva para la acción política es posible y es posible desde la solidaridad, desde la eternidad y desde la posibilidad de construir desde el feminismo. Aquí vamos bailando, aquí vamos bailando, contra el machismo, el machismo también, no lo olvide usted, la tambora es sonar por la dignidad, de este pueblo que nos tiene más feminicidios. La batucada es, como dice una de las consignas, el ashe para despertar, es pura fuerza vital, fuerza en movimiento, fuerza de amor que converge por una causa común y eso es, es bien bonito. Bueno, pues para mí la Tremenda Revoltosa es un sueño que ha formado parte de mi vida, digamos, para mí la música y los tambores particularmente creo que es una apuesta súper interesante para decir cosas, para sonar cosas, sobre todo mensajes feministas, que sean antiracistas, anti todas las opresiones, antiheterosexista, anticlasista, ante el capitalismo global y todo ese tipo de cosas. Estoy súper contenta que hemos llegado a tres años, yo creo que en este tiempo donde la colectividad se hace difícil, es un éxito cumplir tres años. Mis deseos para nosotras es que tengamos más cohesión como grupo, que podamos conformar o, digamos, profundizar un poco más en los análisis políticos, no solamente de la coyuntura colombiana, sino también a nivel mundial de cómo se está moviendo, digamos, las fuerzas políticas para poder, para que los tambores, digamos, y las consignas que sacamos puedan de alguna manera reflejar eso. Espero también que tengamos toques nuevos, creo que ya es hora de, digamos, de cada vez ir renovando mucho más, porque da ánimo hacia afuera, pero también nos da ánimo a nosotras. Espero que también tengamos trajes lindos, consignas maravillosas y que cumplamos muchísimos, muchísimos años más. Les abrazo a todas, incluyéndome a mí de La Tremenda Revoltosa. Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina, y tiemblan, y tiemblan, y tiemblan los machistas, que América Latina va a ser toda feminista. Y tiemblan, y tiemblan, y tiemblan los machistas, que América Latina va a ser toda feminista.